6.129 nuevas viviendas se construirán en Bosa, proyecto apoyado por el Gobierno Nacional, Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional del Ahorro, que beneficiará a familias con ingresos entre uno y dos salarios mínimos en Ciudadela Campo Verde. Con sus cesantías y con el ahorro voluntario pueden aplicar obviamente a los subsidios del gobierno y a tener casa propia en Campo Verde. La firma del acuerdo para facilitar el acceso a la vivienda se dio entre la Secretaría Distrital de Hábitat y el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada. Para nosotros es muy satisfactoria la alianza con el Gobierno Nacional, la confianza del Fondo Nacional del Ahorro en el distrito, que nos permita destrabar y poner de nuevo en funcionamiento todo el aparato de construcción de vivienda. 295.797 millones es el valor de la inversión que fue adjudicada a Constructora Bolívar, que estará a cargo de 4.608 viviendas y Marval de 1.521 viviendas. Se pudo reactivar y se puede hacer cumplir ese ideal de más de 6.000 familias que han querido tener su vivienda propia. 48.261.780 es el valor de las viviendas y serán vendidas sobre planos. La entrega está prevista para el segundo semestre del 2017.